catán integración de toda una ciudad a través del juego desde hace algunos años la red de bibliotecas públicas municipales del ayuntamiento de madrid está invirtiendo en una nutrida colección de juegos de mesa pero la falta de costumbre de nuestro público hace que a veces no se optimicen todo lo que se podría pensando en vincular esta nueva colección a un público juvenil más complicado de atraer a las bibliotecas nace la idea de un primer torneo de catán interbibliotecas orientado a menores de entre 9 y 15 años un proyecto piloto que se ha probado en tres diferentes bibliotecas de la red francisco ibañe eugenio trías e iván de vargas con más de 50 inscritos para competir tras cada una de las clasificatorias los jugadores han ido sumando puntos en función de su resultado en cada partida que jugaban y así se ha ido conformando un ranking del que salieron los finalistas una apasionante tarde de juego dirimió a los ganadores de esta iniciativa que ha recibido numerosas felicitaciones por parte de padres madres y asistentes este torneo ha sido un éxito total de participación impulsando así la colección de juegos de mesa que hay en todas las bibliotecas iniciativas como ésta hacen que las bibliotecas sigan trabajando en una oferta cultural y lúdica gratuita que el servicio público pone a disposición de toda la ciudadanía